Esta noche Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mis deseos de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Esta noche Total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar mis deseos de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor